Hoy realizaremos un recorrido por la empresa Nutriceres para que conozcan los procesos que se llevan a cabo para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que entregamos a la comunidad. En la recepción de materias primas se verifican la fecha de vencimiento, lote, temperatura, condiciones óptimas de empaque, cantidad y gramaje del producto. Después se hace una estandarización para las raciones industrializadas, donde se verifica cada uno de los productos, se hace conteo y separación por cantidades requeridas para cada institución educativa. En el proceso de almacenamiento se separan las materias primas según tipo de alimentos y se almacenan según requerimientos de temperaturas. En la preparación de los ciclos de menú se seleccionan los alimentos que se van a preparar según el ciclo de menú que corresponda ese día. Se hace limpieza y desinfección de las áreas y de los alimentos. Luego se preparan los alimentos bajo supervisión de un chef y posteriormente son empacados en contenedores de comida que previamente han sido lavados y desinfectados. Allí se toma nuevamente temperatura de salida de los alimentos preparados para garantizar un buen servicio en las instituciones educativas. Posteriormente los alimentos son despachados en camiones en horarios establecidos hacia las instituciones educativas, con el fin de garantizar el horario de alimentación de los estudiantes. Al llevar a cada institución el menaje enviado, primero se hace limpieza y desinfección del lugar y posteriormente se sirve a cada uno de los niños, niños y jóvenes del municipio de Rue Negro. Desde la administración municipal juntos avanzamos más. A través de la empresa Nutricere venimos garantizando la seguridad alimentaria de nuestros niños, niñas y jóvenes del municipio, dando cumplimiento a procesos con calidad porque en Rue Negro nutrimos el presente de nuestros estudiantes.